y si no lo entienden entre el secretario y la fuerza del sindicato y la fuerza de la federación de sindicatos de trabajadores al servicio del estado que es de ustedes que por eso estoy allí por ustedes mismos vamos a hacer las gestiones necesarias para que se abra el espacio necesario y tengamos otro periodo de regularización gracias